Acá y allá estudios Se clamaron, se clamaron Podemos ver un tipo que viene de... De descomer Por así decirlo Pobre corazón Se transforma No sé si me estoy riendo Estoy llorando Rarísimo que aquí no manejan los tipos Pero Así iniciamos este video Ramses ¡Ah! ¿Te gusta? Les tengo una noticia Ustedes que son cantantes, músicos Vamos a ir a grabar un video musical Con el Frizian Con el Frizian No es el que canta la de... No, eso no es Pero están muy buenas Cuando alguien me amaba Me sentí tan feliz Los momentos Así es Andamos un poco hinchados de la cara Porque son las 3 de la mañana Rascadita, jugamos Vámonos, vámonos De hecho son las 4, Gallo No, son las 4 de la mañana Vamos rumbo a Guadalajara Vamos a grabar con el Jerry ¿Jerry Coronel? Sí Probablemente con el Jerry Probablemente con Michelle Maciel Vamos a grabar con Arriesgado Y vamos a grabar con el Frizian Así de que... Acompáñenos a esta aventura Y acompáñenos a... Para servirnos este cafecito, güey Que la neta... Allá anda el Paul ¿Dónde el Padrilo? También anda grabando otra cosa Así es, güey No, lo mismo Ah, lo mismo ¿Eh? Yo también voy a grabar algo, güey ¿Qué voy a grabar, güey? Voy a hacer un vlog con el Beliquín Con el Beliquín ¿Y qué va a tratar, güey? ¿En dónde? Este... Todavía no lo sé Pero va a estar bien Ah, va a estar bueno Sí A ver, güey Yo quiero un güey Ay, mira Ay, chiquito Yo quiero un pico espiral de estos Ahí está, güey 544 pesos Vayan a ver el video del Alfredo No, vayan a ver el video de mi compa vos Dice que es sobreviviendo, ¿cómo se llama? 544 pesos Tú Porque todos nosotros traemos un vergal de dinero No es cierto Pues eres tú 544 pesos O sea que no vas a poner para las casetas Pa, eso lo traigo aparte Eso lo traigo aparte A ver Eso es para su gasto nomás Vamos a hacer un cafecito Para Tech Tactica Vamos a... Donde tenga la chance yo de grabarles Porque voy a manejarles Voy a grabar Y pues sigan viendo Voy a cortar una florecita Ey, la flor es lo que va a comprar el Beliquín Ah, mierda Ni la usa hijo de esa chingada Sí, ni la usa Ah, sí Otra flor O sea que ya más tienes contada, güey Pa Sí, hijito ¿Qué? Lo tiene sin jardín al muchacho tú, pa No, güey, a la fuerza no, güey No, no tiene, güey No, no tiene, güey Ya le preguntaste Sí, pero no tiene picos barro, no ¿Qué haces, güey? Lo que pasa Disfrutando un delicioso sándwich Que nos preparó mi amigo Giancarlo Saluda, saluda ¿Qué tiene ese sándwich, güey? ¿Eh? ¿Qué tiene ese sándwich? ¿Por qué? Sí Lo brindé, güey Le brindé la papa, güey Sí, están regañando a este güey Le brindé la papa, güey Le brindé la papa, güey Sí, pero ya se remendó Sí, güey Un imponderable no es lo que tú dices, güey ¿Qué es, Cero T? No es, güey ¿Qué es? ¿Qué es? Oigan Trae algo ahí, oiga ¿Cómo dices, güey? 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 O sea, siempre que se trata de... Me vuelto a saber a mi... ¿Cómo dices, güey? ¿Mete la cara, mijo? ¿De verdad? Güey, la neta... Ah, el pelito, el pelito El pelito Estoy contento con mi peinado Estoy contento con mi peinado Estoy contento y agradecido Oye, ¿Va a ser al cine? ¿Qué? ¿Esta entradora? ¿Qué? Así la pediste, amor No, güey No, güey No, güey Tú, güey Tú, cállate Nos paramos, plesa Vamos a pararnos A una snaga, a relajar A relajar el body ¿Qué es eso? Porque... ¿Qué? ¿Qué es eso? Mario ¿Qué es eso? Sí, Nacho ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué tal es ahí, güey? Güey Neta, güey ¿Qué tal es ahí? Trae unos chocoroles Soy sobrino Soy sobrino Estrique, pa A ver, padre Venga Qué bonito, mi niño, eh Bueno, está viendo platón de la barba, ¿Va? Sí, ahí va, ya ¿Va? Como su compa, vos Sí, compa, vos Niño Sí, ahí va, se me lo maneja Sí, ahí va, ya Jajaja Saludos, saludos Jajaja ¿Qué es raro, güey? Jajaja ¿Cómo está el sanduichito, güey? Jajaja Eeey Cabecita, cabecita 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 No sabe de qué dar, güey Buebue, güey Te acompaño Allá se alcanza a divisar un sujeto No se ve, no se ve No se ve Dale un sal Ahí hay alguien que está pegando un cagado Cágale, cágale primo Está pegando un cagado en el primo Pero si se molesta alguien cagando Es cagazón este güey Podemos ver un tipo que viene de De descomer, por así decirlo Andas malo Me dio asco mi mierda Me dio asco mi mierda güey No vas a pisar ahí güey Agua, agua, agua Ahí a la verga güey Seguimos Con la travesilla GDL, ya estamos cerquitos Vamos a ver Ya llegamos a la plaza pabellón Que es donde nos estamos quedando Tenemos el Cinepolis con una macro X, Y Está la... Muchas funciones bien perras La neta Está el JPP Está el RIM Vamos a ver Entonces A las cinco y media Es la... Cinco y media es la cita Para la grabación Antes de eso Vamos a grabar un podcast Con Michel Macías Mi compa Michelon Entonces Sigan bien tío Ahí estamos Eh güey, siento que se habla machín Este pedo de... De las señas ¿Qué te quiero decir aquí? Que tú a mí me quieres penetrar No, güey No No me voy a hacer caer encima tu mamá Ah, ah Sí Ahí estamos güey Ay güey, es tonto ruso Tonto ruso Tonto ruso Eh, acuérdate que dijo La novia de un compa Que ese ya era de viejitos No, de chavos rucos El bailar así El bailar así De chavos rucos Eso Eso Ay güey, es tonto ruso No, y es de chavos rucos cuando ya Eh, chispitas Eh 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 chavos rucos Vamos pues Vamos a tragar porque tenemos un chino de hambre Vamos Hey güey, es tonto ruso 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 Tonto ruso 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 r ¡A otro lado! ¡Apétalo ahí! ¡Apétalo a la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡No! 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 Otra patadita, paredita ¡Sabe el flujo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Se tramaron otra vez! ¡Se tramaron otra vez! ¡Métete la mano! ¡No! ¿Qué le va a hacer? ¡Pastadita! 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 ¡No! ¡Llave! 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 ¡Pastadita! ¡Llave! 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 ¡Venga! ¡Empate! empate no empate va uno uno no dos uno no como te sentís loco como te sentís loco estamos aquí a punto de irnos a Mazamitla porque vamos a la grabación de arriesgado ya nos movimos venimos aquí a Mercados a Juan de Dios porque nuestros amigos de 9.2 kicks nos dijeron hey jalense por un calzado perro paul no 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 vamos surtidísimo loco yo no yo ahí me escupiste ahí te encargo ahí en el brazo ese es tuyo no y no me da asco porque son socios y amigos y familia bueno vinimos aquí para el que no sepa 9.2 kicks es una marca de tenis aquí en el Mercados a Juan de Dios yo se los recomiendo la neta y todo el equipo de acá ya se los recomiendo mira pero si quieren ver que agarre yo yo no agarre nada no se no los 3 agarre los de agarre el tenis yo ingato oye pero si quieren saber que pares agarre yo que pares agarre al Junior a los demás vayan al canal de acá allá ahí les subieron un blog un blogcito hicimos un blogcito ahí de cada quien que agarró así que muchas gracias a la playa de 9.2 kicks y pues un día más a la grabación de las rolas de Grupo Arriesgado su compa Jerry Coronel y su compa 2 ánimo viejo rumbo a a Mazamitreple dos horas de camino vámonos pura chamba viejo vámonos JP no el equipo está dormido ya 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 si le decimos en vez de JP ¿cuándo se llama JP Juampi? aaaah qué pendejo ¿qué pendejo usted? estás borracho wey el chofer que por ahí está diciendo borracho wey allá, allá se agarraron, se agarraron se agarraron se agarraron se agarraron a la verga trae una protección que perra tramada siguen tú y este vato con este wey va a ser con ring con tú y este vato wey este wey el triki a la verga este wey es este wey y el triki también este wey es trae un morrito wey este wey no te aguanta el envirio en el box wey allá wey el enamorado la mando a pedir entonces y hacen los amores cuando llegan pobre corazón se transforma eso no sé si me estoy riendo estoy llorando estoy cantando a ti una pop se sabe de una pop ahí viene la tochi a ver no eso no es pop lo puse en callo ya a la verga que mate wey la menú no es pop lo del informe a decirme lo de siempre no me quieres pero no puedes tenerme eso no es posible por hacerme fuerte aunque es el mismo camino solo puedes solo quiero que lo intentes no me digas que ahora necesitas suerte de verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente si nunca te duelen no te hagas feliz vuelve más sinerte que dejarte ir que onda con esa rola oiga mali sorpresa sorpresa como tanto hace como estar acostadito si no si como dice compañero un huevito kinder un huevito kinder sorpresa no es igual que existen personas no lo saben y son así llamamos consejo cualquier cosa hasta que me de cuenta que esta quien te quiere te puede mentir ya que todo el mundo te aconseja suerte no pues la espada vamos a esperar vieja holandesa esta muy perro rojo vive a decirme lo de siempre que me quieres pero no puedes tenerme hecho lo imposible por hacerme fuerte y aunque sea el mismo camino solo vuelve solo quiero que lo intentes no me digas que no necesitas suerte y de verdad que necesitas que recuerdes que las cosas que se cuidan no se tiran de repente que paso de verga esta es la ruedita esa Solo quiero que me escuches Y me digas lo que sientes Te sientes aquí bien Ah no, ya todavía no Pensé que si iba a la verga Está bien serio Se me olvidó Me viajé Decírmelo de siempre Que me quieres Pero no quieres perderme He hecho lo imposible Para hacerme fuerte Y aunque sea un camino Solo vuelve Y me digas que me necesitas Y la verdad que necesitas Que recuerde Que las cosas que se cuidan No se tiran de repente Eso mi hijo Eso No se tiran de repente No se tiran de repente Porque yo estoy bien demente Sé que no sueno elocuente Pero aquí yo estoy de frente Dime que tú ya por fin Ya quieres verme Porque yo por ti estoy que muero y verte Es lo que quiero mami Pero tú te fuiste Te fuiste de aquí Deja un mes Solo triste y siempre gris Yo confío en ti Pero por favor vuelve a mí Levantemos las manos hacia el Señor Te amo Señor Te amo Señor Que chulo imposible Que chulo imposible Para hacerme fuerte Solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que una necesitas suerte De verdad que necesitas Que recuerde Que las cosas que se cuidan No se tiran de repente Entrégate hermano Entrégate Quémate las greñas Quémate las greñas Te están convirtiendo No Si Si es Jesucristo eres tú Jesucristo eres tú Levante las manos hacia el Señor Si No llores No llores Está bien caliente Está más caliente ese Señor No yo no quiero No llores No llores Se tomaron 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 Se me quemó bien Pruebla para que veas A ver Levanta la mano Que entra el encendedor Acá hay otra Oiga Pongo un negocio De malduchado No, no, no Pongo un negocio De malduchado Lo vamos a poner La neta De la madrugada ¿Cómo estarías? ¡Ey! Ahí tengo un negocio En la madrugada Un albino ¿Sí o no, compa? Sí Ahí estamos Salud, pues Salud, salud ¿Qué estás tomando, güey? Es que si Ya no le den Esta madre a este No ¡Suéltalo! No le grites, güey Perdón, perdón, perdón Es que si llora Este güey también Se pone a llorar Luisa Donila Traigo un sentimiento Aquí en el alma Es nueva Es nueva No, papá Está bien, está bien Es diferente Sí, sí, sí ¡Eh, Belenquinti! En aquella vez ¡Ah! No llores, no porque vi No, no llores, para allá En la playa oscura Abrir la obra sencilla No, no llores César No, no No No, güey, Alfredo Alfredo Eh, güey, están llorando Yo siempre quise bailar Yo siempre quise estar contigo, güey En una fogata Eh, están llorando Sí, ahorita que me ha dado la oportunidad Ay, ahorita que me ha dado la oportunidad De realizarme un almuerzo No, 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 no No, 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 no Ya, güey No, ya, ya Los quiero, los quiero No, ya Sí, los quiero Beso Ah, mentira, sí, estamos llorando Pero es pura cura, ¿no? Es de felicidad, ¿no? De felicidad Es pura cura, güey, no se creen Salud, compa Aquí andamos con los muchachos arriesgados Vamos a hacer, a ver qué hacemos ¿Por casito, viejo? Eh, vamos ¿Eh? Vamos a encerrarnos, pues ¿Qué, qué, qué, qué más pentado eres? Tenías que hacer tequila, tú Allá, ya, ya Eh, güey, cámate ¿Qué vamos a encerrarnos, dice? Vamos a encerrarnos una cabaña, pues Secreto Ah, encerrarnos a lavar Secreto de la montaña Bien decepcionado Esa te hubiera metido de ti, oiga La verdad, oiga, la verdad Es que sí, oiga Así no eran los tiempos de alto, ya Endenante, oiga Sí Endenante Endenante, sí No, 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 nada Ahí, güey Eso sí Qué fogatón, compadre Con un Yo, la neta, sí extraño a mi morra Tú No, no, no ¿Para qué le dices, garganta? No, no, ya Te extraño Porque vive mi turismo No llora Es porque la feo verga en llorar y llora, güey Mira El afro verga en llorar Guacho, el afro, guacho Alfredo, no llores Guacho, y no te ha visto Pero te ha escuchado Guacho No, compa el bolso, no No, no, compa el bolso, no Alfredo, no, güey El afro verga en llorar No, no, compa el bolso No, 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 compa el bolso Qué p***o perro, qué p***o perro No, 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 compa el bolso Qué p***o perro Qué p***o perro Dile que no llora No, 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 compa el bolso ¿Cómo que van a despertar a los vecinos? Qué p***o perro Qué p***o perro Qué p***o perro Eh, el compa el bolso está llorando Eh, sigue llorando No, no, no No, no, no No, no, no No, si la extraña, si la extraña No, tú vengas A ver, ve No te limpies porque trae un cebollero aquí en la mano Y cuando uno extraña a su perro llorando, güey O la cebollera No, 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 no No, 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 no